¿Qué tal? Soy Leopoldo Jiménez, director de Noera Films y socio fundador del Tour de Cine Francés. Los invitamos a partir del 6 de septiembre en toda la República a ver 7 películas francesas, 15 cortometrajes mexicanos. Los invito a que vean nuestra página y redes sociales que es tourdecinefrancés.com y en las redes sociales Tour de Cine Francés. Ahí podrán ver toda la información, fechas, las ciudades, cines a los que vamos y es el mejor medio para informarse. Y los invitamos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!